El gobierno del Cesar entregó en Astrea las obras de construcción y optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado lo que les permite gozar del agua con continuidad, calidad y cobertura a más de 11.500 habitantes de la zona urbana. Más de 22.000 millones de pesos invertidos en el acueducto y alcantarillado del municipio de Astrea. Ya nos encontramos en la planta donde se pudieron optimizar tres pozos existentes, la construcción de un nuevo pozo para garantizar 50 litros por segundo con una proyección de 25 años, dos nuevos tanques de 350 metros cúbicos cada uno, el sistema de cloración y la distribución con más de 8.000 metros lineales. Adicionalmente también intervenimos el sistema de alcantarillado con la construcción de 12.000 metros lineales de conducción, estación de bombeo y acometidas domiciliarias. En las fases 1 y 2 de la construcción y optimización del acueducto y alcantarillado urbano de Astrea se invirtieron más de 20.000 millones de pesos. La primera fase fue financiada al 100% por el gobierno del Cesar, mientras que la segunda fase contó con una financiación del 60% por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 40% restante aportado por el gobierno del Cesar. Vamos a garantizar calidad, continuidad y cobertura. Vamos a beneficiar a más de 11.000 habitantes. Este es un día histórico para Astrea que venía adoleciendo de este preciado líquido. Ahorita van a vivir con salud, van a vivir con mejor calidad de vida y vamos a darle la bienvenida también a la nueva empresa, Acuata, SAS. Ya está recibiendo sus primeros subsidios, ya recibió los primeros subsidios en el mes de agosto y pues esto va a garantizar la sostenibilidad del proyecto tan hermoso que hoy estamos entregando a la cabecera municipal de Astrea Cesar. Ambas fases de la obra contemplaron actividades como la optimización de tres pozos profundos y la construcción de uno nuevo, construcción de un tanque de almacenamiento semienterrado con capacidad de 750 metros cúbicos y del sistema de cloración para 50 litros por segundo, construcción de colectores, la instalación de más de 8.000 metros lineales de tubería para las redes de distribución y de más de 12.000 metros lineales de redes de alcantarillado, así como la construcción de bombeo e instalación de acometidas domiciliarias, entre otras. Y hoy en día me siento feliz porque abro la llave, me baño, lavo con agua de la pluma, gracias al gobernador y al tata de siempre que la gestionó y es el perrero de los alcaldes. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.